Y comenzamos con el conteo, arranca Darwin, atención, 3, 2, 1, ¡talento ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You want this more than me, just come to me, my love is waiting, I wanna set this passion free, this feeling controls me, it drives me crazy, just let me take over, don't feel it, baby, the moment is burning, you must surrender, ese es el momento amor, dame un poco más. Bueno, atención, qué complicada la situación, venga Darwin, por favor. Darwin, por acá adelante, vamos a ver qué es lo que dice en esta evaluación, cómo le ha ido a él, ¿listo? Sí, claro. Estuvo buena la actuación, estuvo bastante buena. Vamos a empezar con la evaluación. Shakira, te escuchamos, adelante. Bueno, Darwin, me gustó tu presentación, pero no te vi bailar. Estaba todo lleno de show, todo lo que vos querrás, pero no te he visto bailar. Parame. Atención. Pero bueno, te iba a regalar un punto por el intento. Un 5. Comenzamos con 5. 5, una nota ahí, más o menos. Vamos a ver qué dice Jimena Sánchez, por favor, Jimena. Me gustó tu presentación, Brian, te vi mucho más alegre. Estoy perdida, perdón. Darwin, Darwin, Darwin. Te vi mucho más atento que la última vez que te presentaste, mucho más feliz dentro de la pista. No sé si es lo que nos querés dejar. Buen sabor de boca o que realmente el jurado diga, este chico trabaja bajo presión. Totalmente de acuerdo estoy. Y hubo trucos sucios, sí, lo hubo, pero sé que se puede ir mejorando a medida de que vas creciendo. Atención, 8 y tenemos 13 puntos. Va subiendo paulatinamente la puntuación. Escuchamos ahora a Carlos. Claudio dijo, Carlos, por favor. Hola, Fabrito. Darwin, no me gustó tu presentación. Has mejorado un poquito al anterior, pero para el chachachá creo que realmente no es lo tuyo. Es un ritmo difícil, como tú lo dices, pero no veo que le hayas puesto las ganas o el interés necesario para tratar de que salga algo mejor. Me has mejorado un poco, te sumo unos puntos a comparación del anterior, pero... 5, 5 puntos y tenemos 18. Atención, 18. Valeria, por favor, adelante. Darwin, sabemos que funcionas bajo presión siempre en los duelos y eliminaciones. Se notó mucho más la expresión, pero si vas a hacer una previa dramatización en tu montaje, deberías hacerlo bien. También, un poco más de expresión, justamente en eso, más de carácter. Vi un poco flojos tus brazos, las líneas de tus brazos y de tus piernas. Y si vas a marcar, marca en punta y talón, porque estabas marcando solo en punta y no se notaba bien. 5. Atención, 23. 23 puntos acumulados hasta el momento y se nos terminan las evaluaciones. Bueno, evidentemente, todos los jurados tienen la razón. Jimena le ha perdonado mucho, le ha dado. Darwin sabe que ha llegado su momento, porque le ha sacado el baile, ha mejorado, pero siempre esperaba el último momento y luego no nos ha sorprendido hoy. Por lo tanto, yo tengo que ser bastante duro, porque creo que como show, Salvador ha calificado 4. Lo que obviamente no es muy esperanzador, Darwin, porque tenemos solo 27 ahí, ¿no? Sí. Está complicado. La verdad es que no tengo problema alguno. Ha sido un ritmo, la verdad, complicado para mí. Claro. Pero me ha gustado mucho, la verdad, poder practicarlo, porque sinceramente en toda mi vida es la primera vez que lo bailo. Y ha sido una maravillosa experiencia. Ok. Muy bien.